No quiere perder, por cierto, que se llama Genish, que no quiere perder. El Genish para mí tiene el option select definitivo, que es que si pierde el juego no le gusta y si gana el juego tampoco le gusta, pero buenísimo. Y claro, la motivación es un option select definitivo, o sea, yo no había encontrado algo así, es la Tets Suprema. Sudamérica Match, tío. Oye, está guapísimo, tío, lo que tienes montado ahí con la aplicación esa. Está mayor el saco, eh. Hostia, sí, ¿no? Hay que reírse de él por ello, tío. Hay que reírse. Hay una cosa que me encanta, que es saber que él siempre va a ser más mayor que yo, tío. Nos ha jodido. O sea, no puede cambiarlo, tío. Nunca. Entonces, no importa, porque siempre voy a perecibir que es viejo, tío. Que viajes al futuro y siga siendo más viejo. Es que siempre va a ser más viejo que yo, tío. Claro, claro. Me encanta. Bueno, vamos a ver, última partida antes del break. Hay gente, insisto, que nadie se vaya muy lejos, porque a las 4 volvemos con el top 16. Vamos a comer primero. Vamos a Menyare un poquito. Pero a ver si Menyare lo trae bien para decir lo que se vive, eh. Porque aquí, esta partida, Vex, yo lo he visto jugar como un animal y Saku, la verdad, es que es una persona que... Como otro animal. Sí, pero es una persona que se enfada. Entonces, está el factor tilt ahí. Buena conversión. A esquina. Hostia, se ha levantado con el fuzi. El wake up gostoso, eh. Sí. Tiene muy buena presión, Kami, eh. Buah, oye. Oye, oye. Oye. Atentos, atentos, eh. Porque ha reaccionado, ¿verdad? Es que yo creo que no. Ha sido muy pronto, o sea, yo... Es que... Es que no creo. No, yo... Yo creo que era un... Yo creo que era mal. Era HPB. Era tirada, eh. Sí, sí, sí. No pasa nada. Tiene un hijo. Está sonless, tío. Tiene un buen trabajo. Hemos visto que Vex en la partida anterior se estaba levantando touching todo el rato. En plan, de va, aquí nadie va a hacer los mitis. A ver, Saku eso. Claro. Y HK de PIX también, que es una cosa que enfada mucho, sobre todo en Buenos Aires. La verdad es que no gusta. Una falta de respeto. Bueno, chequeando, eh. Sí. No le va a permitir. Eh, buena decisión de diseño ahí por parque de Capcom, la verdad. Que se tire una puta flauta y se salga de esquina. Bien hecho, gracias. Supongo que lo necesitaba con más vida del resto. Es que yo... Está bien, bien hecho. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Capcom. Vale, burnout. A ver aquí la presión. Saku se está acercando a la esquina, a la zona caliente. Buena. Buena, tuer. Vale. Aquí ya. Vale. ¿Another one? No, está bufereando Saku, eh. Sí, sí, como estaba bufereando. Ahí se acaba Jaggle. Lástima. Ojo que lo mata de una, eh. ¡Oh! ¡Ay! ¡Bomb! 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 ¡Bomb, catapú! Pero ahí entra BIMPAC. ¿O qué? Es lamentable mi acento sudamericano. La verdad es que no sé eso qué ha sido, tío. Es que se me va el italiano a veces. Se me va el italiano y me ha caído. ¡Bomb de mí! ¡Apera, espera, espera! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Lv3, level 3! ¡Acábalo, acábalo! Sí, 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 acábalo. ¡No! ¡Touching! ¡Claro! ¡Claro, es Sakuragi Gun! Ahí yo creo que... ¿Cómo están touching los dos, eh? ¡Ojo, eh! ¡Una decisión! ¡Ay! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Oye, una pregunta. No quiere cubrir el Shakuragi. ¿Da SMP? ¿También? ¿También se puede hacer? ¡Ojo, Saku, que se puede ir aquí, eh! ¿Pero por qué? Trae una de round start, gostoso. Esquina, se viene el impacto conducido. Ahí está. Ahí está. El driver's impact. Buen combo de Saku. Le gustan los combos. ¡Guau! Eso está guapo, eh. Lo de levantarse y ganar los throws. A ver, guapo, guapo. Está en el juego. La hk esa, muy buen poker. No lo está usando mucho porque también se está tirando mucho driving packs el otro. Entonces yo creo que respeta bastante. Lo está puto cuqueando ahora mismo, eh. No Boil, No Booter. ¿Esto es losers? Esto es winners. Ah, vale. La cuisine. Vale, estaba cubriendo. Buen air to air. Oye, muy bien, ¿no? Sí. Lástima. Conversión. Uy, se la ha jugado, eh. Sí, yo lo he visto, eh. Yo también lo he visto, sí. ¡Buena! Pero... ¡Oh, no! Entró en hit. Entró en hit. No hizo el otro piño. No se lo ha creído. Se lamenta. ¡Kominadje! Eso castiga, eso vende, está. A ver, vende. ¡Uy, ha fallado! ¡Yuh! Bueno, tiene unos dos recursos. Es que creo que aquí, Saku en esquina ya, andando hacia atrás. Ligero defeat de barra. Me gusta mucho cuando estás andando para atrás con el piño puesto para parar las dives, eh. Sí, sí, está muy bien eso. Pero tampoco se está tirando tantas, en verdad. O sea que... No parece característico de Saku. ¿Level 3? Sí, burnout. ¡Ay! ¡Ay, Dios! No, hombre. ¿Qué? Le da, le da, le da. Ah, claro que está roto, es verdad. Matará, ¿no? Sí, sí, sí. No está mal para Vex tampoco, eh. No, no, no. No porque ha beatado barra. O sea, entrar en ronda 3 con... Con full, super... Con el otro con media vida menos, básicamente. Básicamente. A ver, derrash. Uy. No, era otra opción. El plan B. He cogido pa' pie. Tocando. No está cerrando bien las frentes del Saku y lo está pagando, claro. Se están levantando... O sea, muy irrespetuosos los dos, eh. O sea, ninguno... Sí, pero es que fíjate, es que el Saku si reflexionara realmente, solamente tiene que hacer una frame trap bien cerrada. Sí. Y no para antes salir botones por la parte de Vex. Ahí está. Yo creo que los nervios, la preparación... Sí. Que el Saku es malo, también. Claro. O sea, se ve a todo suma, ¿no? Mira, ves, ahí la he hecho bien. Vale. Estampa... ¡Ay, Dios! Pero, oye. Sea, eh, sea. Khan of Sprite. Cuidado, eh. A ver, wake up. Se lo puede llevar aún, eh. Se viene el drive rush, yo creo. Está con la paciea. Vale, bien. Me gusta que haya parado de tocar ahora. Me gusta. Bien, bien, bien. Me gusta que no nos encabezone el bus. Uy, 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 uy. Uno más, eh. Uy, te he echado. ¿Lo mata? Sí, no lo sé, eh. No creo. ¿Esto va a matar? Yo creo que no. No, no, no debería. No debería. Vale, pero se ha metido en situación. ¿Está en burnout ahora? Bueno, a ver, a ver. No, espérate, espérate. ¿Lo mata? La madre que me parió. ¡Uy, uy, uy! ¡Ooooh! ¿Y Overhead para cerrar? Muy buena. Me ha gustado Bex porque ha sido un cara dura, pero cuando ha tenido que parar y decir, vale, también ha parado. Sí, sí. Le ha parado bastante bien muchas dive kicks. Sí, sí. Le ha mixeado bien el mix aparato de drive rush. Sí. Pues es barato, pero está y hay que hacerlo. A ver, está en el juego y es una cosa más. ¿Cortamos? Vale. Y al final le ha salido muy bien. Y Saku se va a losers. Muy bien Bex. A mí me ha gustado, la verdad. Me ha gustado mucho el set. Controla, por lo menos. O sea, yo creo que ha tenido muy claro lo que quería hacer. Le ha faltado muchísimo al respeto. Ha parado cuando tenía que parar. Y Saku yo creo que no se ha adaptado nada. No, no, no. No, no.